Hola a todos, bueno estamos otra vez en Brawl Stars y bueno vamos a abrir otra vez más de 100 cajas, esta es la quinta apertura creo de cajas de Brawl Stars y bueno, tengo todos los Brawlers a excepción de ninguna legendaria, entonces pues las probabilidades de que me toque alguna legendaria en este caso pues son altas creo yo. Muy bien, vamos a ver que tal nos va, me gustaría que me toque alguna legendaria obviamente y también alguna habilidad estelar, ok vamos a empezar con la apertura, vamos a ver esto, ok monedas, vamos a continuar con estas cajitas moradas, muy bien monedas, puntos de fuerza, tickets de evento, ok vamos a continuar, a ver estamos en busca de legendaria o habilidad estelar. Vamos a ver, tenemos todavía bastantes cajas, muy bien nada bueno todavía, solamente monedas, puntos de fuerza, vamos a abrir esta caja moradita, ok, continuamos, ok gemas, vamos a ver que nos toca acá, a ver, a ver no se que pasaría si no me toca nada, osea son 100 cajas y obviamente ha costado su tiempo juntar todas estas cajas, y que no te toque nada, pues sería una decepción, creo, vamos a ver, todavía hay bastantes cajitas, así que, todavía hay esperanzas. Muy bien, solo nos queda, pues las cajas pequeñitas, así que, en estas cajas pequeñas, creo, no, creo que no nos va a tocar, vamos a ver, vamos a ir, vamos a ir hasta el último obviamente, tenemos todavía muchas cajas. Muy bien, a ver, a ver, a ver, a ver. de brawlers no sé por qué hago esto vamos a ver si la suerte cambia continuamos nada bueno por aquí todavía ninguna habilidad estelar ningún brawler nuevo a ver por qué bien continuamos todavía no hay nada interesante yo creo que si no es una legendaria yo creo que bueno tengo esperanza de que me toque al menos una alguna habilidad estelar a ver en el rango de preferencias obviamente los de las cartas bueno en este caso los brawlers legendarios son lo que todo el mundo quiere y después creo yo le siguen pues en el rango de preferencias digamos pues las habilidades estelares quien no quiere una habilidad estelares creo que todos no a ver a ver mire ya estoy prácticamente en la mitad de la apertura solo me queda 50 cajas a ver en la tercera apertura pues en las últimas 10 cajas me tocó me tocó bueno brawlers épicos creo los que me faltaba maldita sea no hay nada interesante muy bien puntos de fuerza monedas gemas por qué ninguna habilidad estelar conozco de bueno de jugadores que tienen menos copas que yo yo tengo más de once mil y bueno hay jugadores que tienen menos copas cuentas con menos copas y al menos tienen una o dos legendarias y en el caso mío que tengo más de once mil copas obviamente más de once mil copas significa que has abierto mayor cantidad de cajas y a mayor cantidad de cajas pues me imagino que las probabilidades de que lo que más cosas pues aumentan no mire tengo 25 o 15 cajas creo que iban no está bien ahora tengo 24 muy bien 24 y nada nuevo maldita sea no hay nada interesante en esta apertura de cajas o sea son más de 100 cajas un vía multiplicador bueno vamos a continuar últimas 10 cajas 9 cajas a ver col maldición nada interesante en más de 100 cajas yo tenía la esperanza de que al menos un brawler legendario me tocara o alguna habilidad estelar tres tres últimas cajas dos la última la última no no hay nada gente no hay nada maldita sea más de 100 cajas en vano más de 100 esto juntar 100 cajas casi mil o sea prácticamente es un mes de un mes de jugar como se dice un mes te pasas casi un mes jugando para que puedas juntar 10 cajas mejor dicho 100 cajas de brawl estar maldita sea miren tengo todos los brawlers a excepción de las cartas bueno de los brawlers legendarios no tengo a spice no tengo a crow no tengo a león no tengo a sandy ok a ver la única bueno tendría que comprar una mega caja muy bien voy a comprar oh no mmm ok no sé si comprar creo que no son 89 gemas muy bien lo vamos a dejar acá bueno 100 cajas en vano bueno solo he podido conseguir monedas gemas y nada más muy bien vamos a dejarlo acá vamos a volver con más videos con más aperturas voy a obviamente voy a juntar otras 100 cajas también para hacer otra nueva apertura de cajitas de brawl estar muy bien hasta aquí el video adiós